Hola, hola mis chicos bellos, mis chicas bellas, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Cel y si es la primera vez que me visitas, en este espacio compartimos ideas de decoración, renovación de muebles, remodelación de espacios, DIY y muchas cosas para tener un hogar bonito, siempre con mucho ingenio, mucha creatividad, mucho amor, pero sobre todo, muy poco, poco, poco presupuesto. Y les quiero dar la bienvenida a un nuevo videoblog, ya saben que mis vlogs no son tan convencionales, no son tanto tareas de una ama de casa normal, así que hoy me van a acompañar, vamos a hacer un presupuesto, voy a ir a realizar un presupuesto, si es que ese trabajo se concreta, que yo espero que sí, sería mi primer trabajo para un negocio y ustedes van a estar conmigo a lo largo de todo el proceso para ver desde el principio qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que pide el cliente y cómo lo vamos a ir realizando, así que acompáñenme y sean parte de esta nueva aventura. Mis chicos bellos, mis chicas bellas, y ayer ya no les pude grabar nada. Este, ando buscando un sanitizante. Ya no les pude grabar nada chicos, porque, bueno, lo último que les grabé fue de que iba yo a ir a verlo de un presupuesto que me estaban pidiendo para un trabajo, que por cierto voy a hacer en conjunto con mi papá, ese trabajo. Y sí, gracias a Dios sí quedó el presupuesto, ya se compró el material, ya todo. Me fui a trabajar ayer porque lo voy, como les dije, pues voy a hacer con papá, lo voy a hacer allá en la casa, de hecho es allá en mi rancho. Y pues llegando yo allá, me marca mi hija para decirme que estaba llegando a la escuela del niño, bueno, de sus hermanitos, porque habían golpeado en la cabeza muy feo a mi hijo y ya tuvimos que... Yo me regresé inmediatamente, los alcancé ya en la cruz roja porque había que llevarlo a que lo checaran. Este, pues de ayer ya no pude hacer nada, así que ya no les grabé, fue un día horrible, todos andábamos muy alterados, muy preocupados. Lo que me comentó la doctora es que como él no había presentado ciertos síntomas, no le iban a hacer al momento una tomografía. Tenemos que esperar un lapso de 24 horas para que si él presenta alguno de los síntomas que ya me comentó, entonces ya es como se le va a hacer la tomografía. Y hoy es sábado, les estoy grabando esto en sábado, y el lunes tenemos radiografía, le van a hacer una radiografía en su cabeza para descartar que tenga, no sé, alguna fisura o algo en el cráneo. Esperemos que no, y pues también esperemos que ya él no presente síntomas hasta ahorita en esto que está en observación, pues está tranquilo, no ha tenido malestar, es más que el dolor porque el golpe fue muy fuerte, pero se le está dando analgésicos. Entonces, pues esperemos que todo salga bien. Y hoy les voy a grabar porque en un rato más estoy esperando que pase más o menos el lapso de las 24 horas. Entonces, en un rato nos vamos a mi rancho para empezar ese trabajo. Y ya les platico de qué es lo que vamos a hacer y que pues van a estar en todo el proceso. Así que los veo en un ratito. Y en esta área es donde van a poner el negocio. Como ven, aquí no hay nada, así que empezamos desde cero con este gran cambio. En su mayoría vamos a trabajar con estas tarimas que están aquí. Y ahorita ya están aquí unos chicos arreglando las paredes porque tuvieron que quitar toda la pintura y parte del empastado. Entonces, están empastando nuevamente para que esto se vea bonito. Y nosotros vamos a estar utilizando esta madera de palets para hacer varias cosas que les voy a ir compartiendo poco a poco. Y como vieron, empecé a desbaratar las tarimas, pero se me estaba quebrando bastante la madera. Así que los chicos que estaban aquí arreglando la pared se dieron cuenta y ellos me pasaron un tip que quiero compartir con ustedes. Ellos me dicen que les ha funcionado muy bien mojar bastante la madera, empaparla muy bien y dejarla reposar unas horas para después desbaratarla que eso les ayuda mucho porque salen los clavos con mayor facilidad y así no rompemos la madera. Mis chicas bellas, mis chicos bellos, ya es de noche. Ya estamos en casita, venimos llegando del rancho. La verdad que estoy bien cansada. Fue pues un fin de semana con bastante trabajo, gracias a Dios. Muy cansado, muy trabajado, pero pues me sirvió mucho porque estuve conviviendo con mi familia, con mi papá, con mis tías, con mis primos. Entonces, pues es bonito. Es bonito porque donde vamos a estar trabajando precisamente es un negocio de una de mis primas en la casa de mi tía. Entonces, pues estoy de trabajo, pero me sirve para convivir con ellos. Y ahorita vamos a cenar. Y esto es lo que vamos a cenar, es picadillo de cerdo. Es típico en esta zona de Veracruz, que lo preparen así con garbanzo, laurel, tomate, cebolla. Exactamente no sé qué ingredientes le ponen, pero es un platillo, como les digo, ya típico de esta zona, además es súper rico. Y que creen, también traje tamales de mi rancho que los preparan riquísimos. Esto los hace mi madrina, que es donde vamos a estar o donde voy a estar trabajando con mi papá. Para los que me ven de otros países, estos son tamalitos de elote con carne de puerco. Hermosas, ya estamos cenando. Aquí tengo mi picadillo con totopos. Y les quería comentar que Fabián, pues está bien para los que vieron desde el principio del video. No presentó, gracias a Dios, ningún síntoma, entonces ya no va a ser necesaria tomarle la tomografía. Nada más queremos tomar como que una radiografía para descartar alguna fisura o algo en su cráneo. Ahorita vamos a cenar rápido. Fabi bajó a echar ropa a la lavadora porque tenemos varias semanas sin agua y muchos meses ya con el problema del agua. Entonces, ahorita está cayendo agua y vamos a aprovechar a echar por allí unas cargas de ropa porque después, pues al siguiente día, ya no podemos utilizar el agua o la poca agua que hay. Y yo voy a cortar aquí el vlog. La verdad que estoy muy contenta, muy cansada, muy agradecida con Dios, con ustedes, con la vida, por todas las bendiciones que día a día recibimos mis hijos y yo por tenerlos a ustedes en nuestra familia. Y me despido agradecida y no me puedo ir sin antes recordarles que si yo puedo, tú puedes. Y los veo en el próximo videíto.